En Engéntate te contamos, ¿qué es lo que hace una angelita en la playa? Leila Nda, angelita de Victoria's Secret, enamoró a más de uno durante sus vacaciones en la playa. La modelo presumió su cuerpazo en distintos trajes de baño. Es muy hermosa. Una mujer duda sobre su salud mental en el tráiler de Muñeca Rusa, que se estrenó este miércoles. Tras morir misteriosamente varias veces, la protagonista comenzará a indagar qué es lo que le sucede. ¡Qué loco! Un hechizo termina con la arrogancia de una mujer de negocios en el primer avance de Leila. Tras humillar a distintas personas una y otra vez, el karma le hará pagar por cada maldad que cometió. La Tierra deja de ser un lugar habitable en Nioh, cinta post-apocalíptica de Netflix. Luego de que el planeta colapsó, la humanidad se ve obligada a refugiarse en una de las lunas de Júpiter. ¿Tendrá la raza humana salvación? ¿Qué? ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.